¡Hola, duendecitos! ¿Cómo están? ¡Buenos días, Molly! ¡Hola, mis duendes! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Empezamos con nuestra canción del saludo. ¡Uno, dos, tres! ¡Muy bien! ¡Bienvenidos todos, duendecitos! ¡Esta canción del mundo va a empezar! Con movimientos vamos a saludarnos de una forma que es muy especial. ¡Saludamos como los pollitos! ¡Pío, pío! ¡Ahora como cangarritos! ¡Como capitos marcha! ¡Muy bien! ¡Saludamos como elefantes! ¡Brrr! ¡Como perritos al hablar! ¡Uf, uf! ¡Bienvenidos todos, duendecitos! ¡Nuestra clase ya pronto va a empezar! Con movimientos vamos a saludarnos de una forma que es muy especial. ¡Saludamos como los pollitos! ¡Bien, bío! ¡Ahora como cangrejitos! ¡Como gatitos marcha! ¡Muy bien! ¡Bienvenidos todos, duendecitos! ¡Nuestra clase ya pronto va a empezar! ¡Mis duendecitos! ¡Hoy nos divertiremos! ¡Sí, mis amores! ¡Hoy nos despertimos de una forma muy especial, mis duendes! ¡Bienvenidos! El día de hoy es martes y vamos a empezar con nuestra primera actividad con nuestro texto. ¡Molly! ¿Estás listo? ¡Vamos a la actividad 1! Para esta actividad vamos a abrir nuestro texto Molly en la página número 13, mis duendes. Busquen esta lámina. ¿Ya la encontraron? ¡Muy bien, duendecitos! Vamos a observar cuáles son las buenas acciones en esta lámina y cuáles son las malas acciones. Fíjense que aquí está Molly. Está muy abrigadito porque está en la nieve, ¿verdad? Vemos que él está junto con otras dos personas y están cerca a un basurero. ¿Qué estarán haciendo? Están botando la basura. ¡Muy bien! En el lugar correcto. ¿Será que este niño que está aquí tiene una buena acción? No, ¿verdad, duendecitos? Porque lo que está haciendo es botar la basura donde no corresponde, ¿verdad? Así que con ayuda de un lápiz rojo vamos a colocar una X sobre el niño que tiene una mala acción y no cuida el medio ambiente. Y ahora con nuestros colores pues vamos a pintar a las dos personas que sí tienen una buena acción cuidando el medio ambiente. Ustedes pueden elegir el color que deseen para pintar. Ustedes vean qué color van a trabajar y pueden empezar mis duendecitos, ¿sí? Vamos a pintar a las dos personas que tienen una buena acción con la limpieza. Fíjense, ellos dos están botando la basura donde corresponde. Entonces los vamos a pintar. Ellos sí están cuidando muy bien del medio ambiente porque no están contaminando el suelo donde están. Ellos lo están haciendo muy bien duendecitos. Así que vamos a pintar su traje. Así es. ¿Ven? También vamos a pintar el traje de la mamá que lo acompaña, ¿sí? Entonces voy a dejarlo similar al de Molly. Solo que este va a ser un morado. Así. Y voy a presionar muy fuerte. Fíjense que de Molly, estos lugares que están cerca de lo que sería el puño, el cuello, no lo estamos pintando. Porque es de color blanco. Es como si fuera de polar, ¿verdad? Entonces es de color blanco. Así. Así. Muy bien duendecitos. Y vamos pintando los que tienen una buena acción. Ahora damos la vuelta a nuestra hoja. Observamos qué tenemos en esta lámina. Fíjense. Tenemos unos contenedores de basura. Estamos en la calle. Aquí está el semáforo rojo, amarillo, verde. Está el semáforo para las personas que nos indica cuándo cruzar y cuándo no debemos pasar la calle. Tenemos las líneas de cebra, ¿verdad? Y tenemos una persona que está pasando cerca de una tienda. Puede ser una librería porque tiene muchos libros, muchos cuadernos, lápices, ¿verdad? Vamos a listar nuestra lámina, mis duendes, y vamos a buscar estos gómez. ¿Ya los encontraron? Muy bien. Con ayuda de nuestra pinza vamos a desprender el buzón de cartas. Y lo vamos a acomodar donde ustedes deseen. Yo lo voy a poner aquí cerca a esta casa. Fíjense. Y también voy a desprender este gómez de esta persona, que la vamos a poner caminando en el sentido opuesto a este. Este señor está yendo en dirección hacia la derecha y él va a ir en dirección hacia la izquierda. ¿Ven, mis duendes? Muy bien. En esta parte de aquí vamos a escribir nuestro nombre, duendecitos. Vamos a colocar nuestro nombre con el color rojo. Yo voy a colocar mi nombre y ustedes van a escribir su nombre. Así, mis duendes, porque va a ser la tienda de la profe Ceci, en este caso. Y en el caso de ustedes va a ser la tienda de Fernando, la tienda de Carlos, la tienda de Amparo, la tienda de Victoria, la tienda de Matías, la tienda de Camilo, la tienda de Lucas o la tienda de Artur. Y así escribimos nuestro nombre, mis duendes. Ahora pasamos a la siguiente hoja. Tenemos una foca bebé. ¡Qué bonita, ¿verdad? Vamos a realizar los trazos de los bigotes de color café. Entonces, vamos a ir desde el centro hacia afuera, ¿sí? Por la línea punteada. Ahora, lo más recto posible, mis duendes. Así. De esta manera. Muy bien. Ahora lo hacemos al otro lado, igual, ¿sí? Sin salirnos de la línea. Eso es, con mucho cuidado. Tratando de hacer mis duendes trazos más precisos y más rectos. Ustedes ya saben cómo trabajar. Muy bien, duendecitos. Ahora damos la vuelta a nuestro texto y terminamos de hacer los trazos. Fíjense, en el reverso vamos a terminar de realizar los trazos. Los podemos hacer de color amarillo como si fueran unos soles. Entonces, los hacemos de adentro hacia afuera. Fíjense que hay algunos que no tienen la línea punteada. Primero vamos a realizar los que tienen la línea punteada. Y ahora vamos a realizar los que tienen la flechita de inicio y el punto final. Entonces, realizamos los trazos rectos. De esta manera. Muy bien, duendecitos. Ahora hacemos el segundo, igual, con los trazos de la línea punteada. Primero repasamos estos trazos. Y ahora, los que ya no tienen la línea punteada, solamente la flecha de inicio y el punto de finalización. Eso es, duendecitos. De esta manera. Así. Muy bien, les quedó excelente. Con eso hemos terminado nuestra actividad. Pueden guardar sus colores. Muy bien, duendecitos. Ahora que ya hemos repasado nuestro texto Molly, vamos a ir a conocer una nueva figura geométrica. Y después repasamos las mitades. ¿Están listos? Vámonos a nuestra actividad 2. Para esta actividad vamos a ver nuestro texto de grafomotricidad en la página que están viendo en la pantalla. Esta página está más o menos a la mitad en la primera carátula, mis duendes. Entonces, búsquenla. Ya la encontraron muy bien, duendecitos. Hoy les presento una nueva figura geométrica. ¿Qué es? ¿Cuál será? El hexágono. Fíjense, tiene seis lados. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con el lápiz rojo y vamos a repasar el hexágono. Fíjense. Todo el contorno vamos a repasar. Y ahora vamos a cambiar de color. Vamos a trabajar con el color verde y vamos a hacer lo mismo. Fíjense. Por dentro. Es un hexágono. Ahora trabajamos con el color amarillo. Muy bien. Pasamos a trabajar con el color morado y seguimos haciendo la forma del hexágono. Ahora el color celeste. Eso es, duendecitos. Estamos trabajando un hexágono. Ahora el color anaranjado. Muy bien. ¿Qué color nos falta? El color rosado. Perfecto, mis duendes. Y terminamos con el color negro. Hacemos un hexágono más pequeñito. Muy bien. Lo hicieron excelente. Ahora vamos a pintar los hexágonos que tenemos en la parte de abajo. Elegimos solamente mis duendes dos colores. Voy a trabajar yo con el color anaranjado. Primero voy a repasar el contorno del hexágono. Y ahora lo voy a pintar. De esta forma. Ven. Tratando de no salirme de las líneas de nuestro dibujo. Eso es. Ahora voy a trabajar con el color amarillo. Y voy a pintar el otro hexágono. Primero repasamos todo el contorno de la figura y luego la pintamos. Eso es, mis duendes. Muy bien. Lo hicieron excelente. Guardamos nuestros colores. Y ahora nos vamos a la carátula de color naranja. Fíjense. En la carátula de color naranja vamos a buscar esta lámina, mis duendes. En esta lámina vamos a observar los objetos que tenemos. Busquen esta lámina, mis duendecitos. ¿Ya la encontraron? Muy bien. Vamos a observar que tenemos diferentes figuras. Y aquí están las mismas figuras. Y al lado hay unos cuadros vacíos donde tenemos que poner la cantidad. Vamos a partir por una línea cada una de las figuras. Es decir, las vamos a partir por la mitad. Y luego vamos a contar cuántas hay en cada una. Nos piden un círculo. Buscamos un círculo. Muy bien. Partimos por la mitad del círculo. Ahora, ¿cuántas tenemos? ¿Cuántas mitades tenemos? Una, dos mitades del círculo. Anotamos dos. Ahora buscamos una estrella de seis puntas. ¿Cuántas hay? Una, dos. Partimos por la mitad las dos estrellas. ¿Cuántas partes tiene ahora? ¿Cuántas será? Contamos. Una, dos, tres, cuatro mitades. Escribimos el número cuatro. Ahora buscamos las peras. Tenemos una pera, la partimos por la mitad, otra pera y otra pera. ¿Cuántas mitades tenemos? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis mitades. ¿Verdad? Y ahora trabajamos los cuadrados. Un cuadrado lo partimos por la mitad, otro cuadrado por la mitad, otro cuadrado y otro cuadrado. ¿Cuántas mitades tenemos? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tenemos ocho mitades. Para terminar necesitamos estos vasitos. ¿Cuántos vasitos tenemos? Cuántos vasitos tenemos. Uno, que lo partimos por la mitad. Dos, tres, cuatro. ¿Cuántas mitades tenemos? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y tenemos aquí otro. Nueve, diez. ¿Nos falta uno más? Once, doce. ¡Wow! ¿Estamos seguros? Contamos. Una, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¿Cómo escribimos el número doce? Anotamos el uno y el dos. Con eso hemos terminado nuestra actividad, duendecitos. Pueden guardar su texto de grafo motricidad. Muy bien, mis amores. Ahora vamos a ver qué cosa nos tiene preparado la profe Miele. Vamos a irnos a nuestro taller de plástica. ¡Profe Miele! Hola, duendecitos. ¿Cómo están? El día de hoy es martes. Y tenemos nuestro taller de plástica. Vamos a realizar un girasol con un cereal favorito o que tengamos en casa. ¿Entienden? No se olviden que esta es nuestra última semana y espero que estén ensayando. Vamos a esperar su vitellito hasta la fecha indicada que nos dejó la profe Ceci. Así que, ¿todos listos? ¡Vamos! Muy bien, duendecitos. Yo escogí lentejas. Necesitamos colores, carpicola, pincel y un marcador. Vamos a realizar nuestro troquel. Antes de realizar nuestro troquel, en la parte de atrás voy a poner mi nombre. Voy a poner mi nombre. Milenka. Ustedes van a poner sus nombres. Y después voy a trabajar en la parte de adelante. ¿Bien? Primero voy a colorear nuestra flor. Vamos a colorear. De un solo ladito. Bien bonito. Bien pintadito. Ustedes ya son capísimos. Ya no se sale. Los pétalos pueden hacerlo. Pero del color que ustedes quieran. O de diferentes colores. Vamos a hacer. Gracias por ver el video. 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 Y vamos a poner de uno en uno con la pinza su cereal. Igual voy a ir poniendo de manera circular, no voy a poner todo y voy a dejar que seque, uno por uno. Y vamos a ir poniendo uno por uno. Y vamos a ir poniendo uno por uno. Y ya estamos terminando. De uno en uno. Muy bien. No se olviden que el objetivo es que hagan pinzita, reforzar la pinzita y la coordinación óculo-manual. Una vez que hemos terminado de pegar todo nuestro cereal, vamos a dejar que seque la carpicola porque si no se va a salir. Vamos a dejar que seque, vamos a dejar que seque, vamos a soplar. Y una vez que ya haya secado, vamos a poder sacar nuestra flor, así con mucha calmita. Ya saben, si no pueden sacar, hay troqueles muy duros, usamos la tijerita. Y ya sabía, dos y, arriba, туда, tres y, arriba y aquí. Y la parte que no nos sirve va al basurero Y así va a terminar nuestra florcita No se olviden que en la parte de atrás está nuestro nombre Muy bien, duendecitos, nos vemos mañana en la clase de Zoom Mis duendecitos, ¿qué tal? ¿Cómo les fue con la profe Mille? Muy bien, ¿verdad? Son unos capísimos mis duendes Hoy trabajaron excelente El día de hoy ya se terminó la clase ¡Qué rápido, ¿verdad? Mis amores, estamos terminando todo el año escolar Y ya nos falta poquito a poquito para despedirnos Así que espero que hayan realizado muy bien sus actividades Y ahora nos vamos con un cuento, ¿verdad, Molly? ¡Nos vamos a ir a escuchar el cuento, el saludo de mi amiga Illa! Exacto, así que mis duendes Yo me despido con un beso gigante Y nos vemos el día de mañana en las clases de Zoom No se olviden practicar su baile mis duendes Y los veo el día de mañana miércoles ¡Lávense muy bien las manitos! ¡Adiós, Molly! ¡Adiós, muestecitos! El saludo de Illa Molly está emocionado viajando en su paracaídas Mira hacia abajo y no puede creer lo que ve No hay tierra, ni árboles, ni casas Allí abajo todo es blanco Parece una inmensa hoja de papel Eso sí, muy blanca Molly aterriza El suelo es muy blandito ¡Ah, pero está helado! De pronto, el suelo comienza a temblar Y Molly salta por los aires ¡Estaba encima de un oso! Y por supuesto, el oso también es blanco Molly se queda como una estatua No se atreve a moverse ni las pestañas ¿Y si se le come ese gigante blanco? ¡Polete, por fin! Se oye decir a una niña que se acerca El oso corre hacia ella Y la niña lo acaricia Y le regaña cariñosa No vuelvas a esconderte Eres tan blanco que pareces un montón de nieve Por favor, no dejes que se me acerque Le pide Molly muerto de miedo ¿Quién eres? Le pregunta ella Soy Molly Y yo Illa Él es Polete Es un oso polar No hace nada Le encanta que le acaricien Todo es nieve Pregunta Molly Que se siente más tranquilo Sí ¿Nunca la habías visto? Pregunta ella extrañadísima No En mi país nunca nieva Contesta Molly Temblando Mucho frío Illa Se da cuenta De que su nuevo amigo tiene frío Y le invita a su casa Tomarán algo Y cogerán un abrigo Está bien Dice Molly Mientras acaricia al oso Los tres se dirigen Hacia la casa de Illa Qué divertido es caminar por la nieve Ya estamos Dice Illa Señalando su casa Pero si es hielo Es genial Dice Molly Los dos amigos Se agachan Para entrar Porque la casa Es muy bajita Polete Les espera afuera Illa le deja Un abrigo de piel Aunque dentro Está muy bien Después de tomar una sopa calientita Salen a dar una vuelta A Illa Le hace mucha gracia Su nuevo amigo Todo le sorprende Mira a Illa Un agujero de nieve Molly se asoma Y se lleva un susto de muerte Un animal con unos enormes bigotes Se asoma por el agujero Ah, ¿qué es eso? Grita Molly Es una foca Contesta Illa Que no puede hablar Del ataque de risa Qué país tan curioso Dice Molly Aquí todo es diferente Enséñenme algo más ¿Te apetece patinar En el lago helado? A nosotros nos encanta Le dice Illa Sí, vamos Dice Molly En el lago muchos niños patinan Y se divierten Molly se cae varias veces Pero está tan abrigado Que no se hace daño Todos se van marchando Y Molly también debe irse Illa le enseña Una cosa más A despedirse según su costumbre Frotándose la nariz Illa Gracias por todo Algún día volveré Toma esta bola de cristal Mira Dentro hay un oso Como polete Y cuando la mueves Caen copitos de nieve Antes de marcharse Molly se acerca a Illa Y los niños Vuelven a frotarse La nariz Y colorín colorado Esta aventura De Molly en la nieve Ha terminado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!